Vuela la paloma Anda palomita, sírveme de guía Hasta la comita de lengua amarilla Anda palomita, sírveme de guía Hasta la comita de lengua amarilla Vuela la paloma, se paró en la arena Esperando el aire de la noche buena Vuela la paloma, se paró en la arena Esperando el aire de la noche buena En un alto pino la paloma estaba Y en los peregrinos se ha ido enlizaba En un alto pino la paloma estaba Y en los peregrinos se ha ido enlizaba Vuela la paloma, se paró en la arena Esperando el aire de la noche buena Vuela la paloma, se paró en la arena Esperando el aire de la noche buena Las blancas palomas blancas como armiño Vinieron de Roma, vinieron de Roma, vinieron de Roma a adorar al niño Vuela la paloma, se paró en la arena Esperando el aire de la noche buena Vuela la paloma, se paró en la arena Esperando el aire de la noche buena No vienen de Roma, no vienen de Roma No vienen de Roma, ni son mensajeras Estas son palomas de la cordillera No vienen de Roma, ni son mensajeras Estas son palomas de la cordillera Vuela la paloma, se paró en la arena Esperando el aire de la noche buena Vuela la paloma, se paró en la arena Esperando el aire de la noche buena Gracias por ver el video